Sí, boludo, si pasan el zarfado, boludo, si ven. Nos están cagando a piedrazos, loco, acá, qué onda, están rompiendo todo, mirá, nos están prendiendo fuego, acá, amigos, recualquiera, acá, estos, los putos ahomas, mirá, mirá, mirá lo que hacen, mirá lo que hacen, mirá lo que hacen, mirá lo que hacen. Venga, 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 para acá. Corre güey, venga para acá Están rompiendo todos ellos mismos Están tirando piedra acá, loco Dale, dale, seguí rompiendo, seguí rompiendo Seguí rompiendo, seguí rompiendo, guacho Dale, 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 dale Seguí rompiendo todos ellos, vamos, dale Siga rompiendo, siga rompiendo Hey